El príncipe William y Kate Middleton hicieron una aparición conjunta sorpresa en el funeral del tío de Prince Harry, Lady Mary Coleman, en Norfolk, pero notablemente evitaron interactuar con Prince Harry. La asistencia de la pareja a la ceremonia privada fue inesperada, dada la supuesta ruptura entre Prince William y Prince Harry. Sin embargo, su presencia fue vista como un muestra de apoyo a la familia, mientras también destacaba las tensiones en curso entre los hermanos. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. El funeral fue un asunto pequeño e íntimo, con sólo miembros cercanos de la familia y amigos presentes. El príncipe William y Kate Middleton fueron vistos llegando a la iglesia juntos, con el príncipe William vestido con un traje y Kate con un vestido negro sombrío. Estuvieron acompañados por otros miembros de la familia real, incluyendo a Prince Harry, quien fue visto sentado en el lado opuesto de la iglesia, lejos de su hermano y cuñada. A pesar de estar en la misma habitación, el príncipe William y Prince Harry apenas se reconocieron, sin ninguna interacción visible o conversación entre ellos. Kate Middleton también mantuvo su distancia de Prince Harry, con algunos especulando que puede estar tratando de evitar quedar atrapada en el medio de la pelea de los hermanos. El ambiente fue descrito como «incómodo» y «tenso», con las divisiones de la familia claramente en exhibición. La aparición sorpresa de Prince William y Kate Middleton ha generado especulación sobre el estado de su relación con Prince Harry. Si bien los hermanos han estado distanciados en los últimos meses, su aparición conjunta en el funeral sugiere que pueden estar tratando de mostrar una frente unida por el bien de su familia. Sin embargo, la clara evasión de Prince Harry por su hermano y cuñada sugiere que todavía hay mucho trabajo por hacer para reparar su relación. El funeral fue un evento significativo para la familia real, con Lady Mary Coleman siendo un pariente cercano del príncipe Felipe, el difunto esposo de la reina Isabel II. La ceremonia fue descrita como «hermosa y conmovedora», con la familia rindiendo homenaje a la vida y legado de Lady Mary. Sin embargo, la tensión entre Prince William y Prince Harry eclipsó la ocasión, destacando los desafíos en curso que enfrenta la familia real. En conclusión, la aparición conjunta sorpresa de Prince William y Kate Middleton en el funeral del tío de Prince Harry fue un momento complejo y matizado para la familia real. Si bien mostraron su apoyo a su familia, también destacaron las divisiones en curso entre ellos. La evasión de Prince Harry por su hermano y cuñada sugiere que todavía hay mucho trabajo por hacer para reparar su relación y unir a la familia nuevamente.